¿Por qué se demoran tan a la mujer? ¡Yayela! ¡Yayela! Ellos están dispuestos a todo por amor Mientras que otra por despecho ¿Puedes explicar cómo es eso que tu papá le quitó a los pisos a Marco? ¿En serio? No tenía idea Por tu culpa, Marco se ha quedado sin chamba ¿De qué hablas? ¿Qué te pensás que me va a creer el cuento de la carta de Lisa? Fuiste tú, Nicole No te pierdas BBQ, empezando a vivir Hoy, 8 y 30 de la noche En América